Benfola. Abre la caja del medicamento y coloca el contenido encima de la mesa. Verás que en la caja hay varias cajitas individuales. Cada cajita consta de una pluma precargada y una aguja precintada. Retira el precinto de la base de la aguja y acóplala a la pluma. Retira el capuchón de protección externo y a continuación el de protección interno. Con la aguja apuntando hacia arriba, presiona el émbolo de ajuste de dosis hasta que haga tope. Saldrá una gota de medicación. En la ventana de visualización se ve una flechita que desaparecerá al apretar el émbolo. Gira el botón de ajuste de dosis hasta que en la ventana de visualización aparezca la dosis a inyectar prescrita por tu médico. Ya está todo preparado para la administración. Limpia la zona del abdomen con una toallita de alcohol. Con una mano pellizca la zona del abdomen donde vas a administrarte la medicación. Con la otra coge la pluma y clava la aguja lo más perpendicular posible a la piel. Empuja el émbolo hasta el final. Después retira suavemente la aguja y presiona sobre la zona de inyección unos segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!